Hola, mi nombre es Isabel Gil y soy la profesora de expresión gráfica de esta universidad UDIMA. Nos encontramos en la unidad didáctica número 4 de vistas diédricas. Vamos a ver el vídeo número 5, que es un vídeo donde vamos a explicar las escalas. Pues bien, como habéis visto, el paso número 5 de representación de las vistas diédricas es saber la escala a la cual tenemos que hacer nuestro dibujo en el plan. Pues bien, según vuestro libro de texto, la fórmula general para determinar la escala óptima es esta que tenemos aquí. Tenemos primeramente unos espacios para uniformidad que normalmente marcamos 120, pero no tiene por qué ser así. O sea, son espacios arbitrarios, siempre y cuando tengamos espacios para poner las cotas, que el espacio entre las vistas sea el mismo, para que sea el dibujo uniforme. Y el espacio entre el borde del cajetín y las vistas, pues también sea el mismo, sobre todo por la izquierda y por la parte superior. A partir de aquí, podemos nosotros saber o determinar la escala óptima siguiendo lo que es la fórmula. Entonces, fijarse además que en esta fórmula, con este ejemplo, intervienen tres vistas. Imagínense que haya también una vista de perfil derecho, pues entonces tendríamos que aumentar la fórmula con los espacios de ese perfil derecho. Que en este caso solamente afectaría, en el caso de que haya un perfil derecho, afectaría solamente a la parte horizontal de lo que es la fórmula. O sea, lo que es el ancho, en este caso, de nuestras dimensiones de dibujo. Al igual que, imagínense que solamente esté la vista del alzado, porque es la única vista necesaria, pues tendríamos que eliminar de las fórmulas todo lo que es el perfil izquierdo y la vista superior o la vista de planta. ¿Vale? Entonces, imaginando que existan tres vistas, pues esta sería la fórmula que tendríamos que aplicar. El espacio de uniformidad, que como comentaba antes, es algo totalmente arbitrario. Luego, tendríamos que poner la distancia máxima de lo que es el ancho del alzado, que por supuesto tiene que coincidir con el ancho de lo que es la vista superior o planta. Multiplicado por esa escala horizontal, que es justamente lo que vamos a determinar, más la distancia máxima del ancho del perfil izquierdo. Multiplicado por la escala horizontal, que es lo que vamos a determinar, igual al ancho de formato de papel que nosotros tengamos predefinido para este plano. Bueno, la vertical, ¿cuál sería? Pues en este caso sería la distancia máxima del alto de lo que es el alzado, que tiene que coincidir con el alto del perfil izquierdo, por la escala vertical, que es lo que vamos a determinar, más la distancia del alto de la vista superior o de la planta, que coincide a su vez con el ancho de lo que es el perfil izquierdo. Bueno, pues bien, en este ejemplo que tenemos aquí, vamos a imaginar que tenemos que un dibujo específico lo tenemos que poner en un formato A4 en horizontal, ¿vale? Por lo tanto tenemos que de ancho son 297 y de alto son, pues, 210. ¿Cómo sería entonces la fórmula? Pues bien, los espacios de uniformidad que hemos escogido 120, de manera que nos quepa, pues, todo lo que son las cotas y que se vean que las distancias entre las vistas son uniformes, más el ancho del alzado, 45 por la escala horizontal, que es lo que voy a determinar, más el ancho del perfil izquierdo, que es 100 por la escala horizontal, igual al ancho de mi formato de papel, que son 297, ¿vale? O sea, este ancho, 45 más 100. El 45 coincide con el ancho de la planta y el 100 del perfil izquierdo tiene que coincidir con el alto de la planta, ¿vale? Para que las vistas sean correctas. En el vertical, pues, tenemos 50 del alto del alzado, por la escala vertical, que es lo que voy a determinar, más 100 por el alto de la planta, por la escala vertical, que es lo que voy a determinar, igual a 210, que es el ancho total de mi papel, el alto total, perdón, de mi papel. Entonces, la escala vertical me ha dado como resultado 1,22, la escala horizontal me ha dado como resultado 0,6, por lo tanto, mi escala óptima sería la de 0,6, que es donde, tanto de ancho como por alto, puedo representar en ese espacio de papel mi dibujo. Ahora, esa escala, pues, yo la tengo que llevar a lo que es una escala normalizada. ¿Cuál es la escala normalizada que tenemos que más se aproxima? Pues, entonces, es la de 0,5. Por lo tanto, este dibujo se tendría que representar en una escala de reducción 1,2. Pues bien, con esto terminamos este vídeo específico para escalas. Nos vemos en el próximo vídeo de vistas diédricas de esta unidad para resolver algunos ejercicios. Gracias. 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 Gracias.